Ay, ay ¡Ay! Ay, con mi cante por bandera Ay, yo dejo en Andalucía, perfume de primavera Ay, yo dejo en Andalucía, perfume de primavera Y ayer era por bubería Y por tango en vada Va a cantar la alegría que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón El aire se va a las estrellas Ya, sus luces reflejan el mar Y el cante de Andalucía Detrás de mi eco se va Detrás de mi eco se va Ayer en la primavera Me voy contigo donde tú quieras Y ayer en la primavera Me voy contigo donde tú quieras Me voy contigo donde tú quieras Y ayer en mi tierra Andalucía Andalucía Y en mi tierra Andalucía Tierra Tierra con historia en nombre Y cuna de la alegría 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 Ven a mí despacito, ven a mí, donde yo te guía, lleva a tu padre, no vas a venir.